Bien, como primer ejercicio de programación, la idea es implementar el pseudocódigo que se presenta con la finalidad de poder conocer un valor aproximado del error en una máquina en particular. La idea es de que el ejercicio es individual, es decir, la implementación de este código cada quien la hace en un lenguaje de alto nivel, de ser posible visual y además de esto correrlo por lo menos en dos computadoras para poder tener valores que comparar. Bien, continuaríamos con los órdenes de convergencia. Entonces, bueno, nosotros debemos entender que esta es una terminología especial que se utiliza para describir la rapidez con la que una sucesión converge, ¿ok? Lo que nosotros vamos a considerar es una sucesión es xn, que es de números reales, que tiende a un valor límite, xn es un asterisco, ¿ok? Entonces definimos el orden de convergencia lineal cuando xn más 1 menos x asterisco en valor absoluto es menor que una constante por la diferencia de xn menos xn a x asterisco y esto es para una n menor que cierto valor n mayúscula. La situación superlineal es considerar otra sucesión es considerar otra sucesión aparte de la xn, una sucesión n que tiende a cero y que en un valor n mayúscula se cumple que xn más 1 menos x asterisco es menor que n que multiplica xn menos x asterisco para un valor n minúscula mayor a n mayúscula. La convergencia cuadrática tiene una definición también en la cual, bueno, pues involucra una constante que no necesariamente es menor a 1 y un entero n mayúscula, ¿sale? Tal es que cumplen con la que xn más 1 menos x asterisco en valor absoluto es menor o igual que c, donde c es una constante que multiplica xn menos x asterisco, esto en valor absoluto elevado al cuadrado para un valor n mayor que n mayúscula. Y en general podemos decir que si hay dos constantes c y alfa y además un entero n mayúscula, entonces si tenemos la expresión de xn más 1 menos x asterisco en valor absoluto menor que c por xn menos x asterisco elevado a la alfa para un valor n mayor a n mayúscula, entonces decimos que se cumple una razón de convergencia de por lo menos orden alfa. Hasta aquí el avance que hemos tenido, hemos discutido el error, comentamos lo referente a la representación de los valores, los números en una computadora generando pues la necesidad de discutir las ideas de la aritmética del punto flotante y el número máquina. También se ha revisado que el error, bueno, pues tiene una expresión y que esta expresión es distinta para las diferentes operaciones básicas que tenemos sumar resta, multiplicación y división. Se ha presentado ya un ejercicio de la propagación del error en donde, bueno, esta propagación genera valores en la asociación diferentes a partir de cierto punto. y también hemos comentado lo referente al orden de convergencia. Con esto prácticamente terminamos, o más bien podemos decir que estamos terminando la unidad. Muchas gracias.